Acá el señor se le había notificado ya anteriormente las tres notificaciones por ley que se da por área verde. Y bueno, ha hecho caso omiso a las notificaciones y apoyado a nosotros de la coactiva se ha hecho un trabajo para poder desalojar el toldo. No, no, no tiene ni permiso ni autorización y aparte no se le puede dar permiso de autorización para que ellos puedan poner su toldo porque si no todos los aledaños, colindantes a ellos van a hacer lo mismo amparándose en este restaurante. ¿Cuánto tiempo ya deberían estar colocados? Ya deben estar aproximadamente unos tres meses. ¿Hasta cuánto de sus días han conseguido la notificación? Nosotros hemos hecho las tres notificaciones de ley. La señora ha hecho caso omiso y tiene que ya, le hemos dado 24 horas para poder desalojar el toldo y no lo ha hecho. No, o sea, ellos ahorita está todo pacíficamente, se les ha comunicado por ley y como les digo, no han hecho ni una fuerza mayor. Todo está en la ley y está haciéndose normalmente. Todo lo que es área verde es colindante y nosotros tenemos la función de erradicarlo. Eso es lo que hemos hecho, simplemente amparado en la ley. Sí, tiene que hacerse, lógicamente, primero se notifica y de acuerdo se aplica lo que es la ordenanza, lo que está amparado en el RUD. Es cierto, es que Casagrande es, como dice, es muy grande. Hay sitios donde verdaderamente esto está todo en la plaza de armas, todo está a visión, se ve. Entonces esto mayormente al señor se le ha comunicado ya con tiempo desde el año pasado. Aparte no tiene el permiso necesario, por eso es que uno tiene que hacer lo que uno... Amparado en la ley nada más. Y la coactiva, ella también se ha hecho su trabajo respectivo, se le ha notificado con 24 horas de antelación para que pueda sacar su toldo. No lo ha hecho, entonces nosotros hemos tenido que hacer nuestro trabajo nada más.